El siguiente es un informe especial de CNN. El hombre más poderoso del mundo. Winston Churchill se refirió a Rusia en estos términos. Es un acertijo envuelto en un misterio, adentro de un enigma. El primer ministro Churchill, él es Vladimir Putin. Él es un gran líder, ha hecho un gran trabajo, es astuto. Fue un agente de la KGB, por definición no tiene alma. Vladimir Putin es un matón y un asesino. Es el hombre más rico del mundo. Tiene miles de millones de dólares. ¿Qué quiere él de Donald Trump? Putin se lo va a comer como un sándwich. Preferiría un títere de presidente. Tú eres el títere. Cuán poderoso es. Putin tiene autoridad ilimitada. ¡Hurra! No veo fisuras en su poder. Tan poderoso es, que al parecer, intentó intervenir en las elecciones estadounidenses. Por supuesto que Putin quería que Hillary Clinton perdiera. Él la despreciaba. ¿A quién preferirías? A Putin no le agrada la democracia. Es un hombre deshonesto. Después de la extraña reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki, los estadounidenses se preguntan, ¿qué obtuvo Putin y qué más quiere? Y si es realmente el hombre más poderoso del mundo. 5 de diciembre de 1989, una fría noche en Dresden, Alemania. La vida de Vladimir Putin iba a cambiar. El muro de Berlín había caído. Por toda Alemania Oriental, muchedumbres furiosas destruían los símbolos del régimen comunista. Esa noche en Dresden, encontraron un objetivo. El cuartel local de la KGB. Una multitud rodeó el edificio. Mientras más tiempo pasaba, más gente se reunía. Adentro, mirando a través de las cortinas, estaba un joven teniente coronel, llamado Vladimir Putin. Le aterraba que fueran a entrar al edificio. Putin era un oficial subalterno, pero el jefe no estaba. Él estaba a cargo. El muro de Berlín había caído y la policía no iba a ayudarlos. Él pidió instrucciones. Desesperado, Putin llamó al cuartel general de la KGB en Moscú. Una y otra vez. Finalmente, un oficial simplemente le dijo que Moscú estaba en silencio. Y creo que se sintió traicionado. Vladimir Putin estaba solo. Bajó hasta el sótano del edificio y encendió la caldera. Estaba en el sótano, quemando documentos en la caldera, mientras oía los disturbios en la calle. Quemaron los documentos secretos tan rápido que casi hacen estallar la caldera. Putin quemó miles de páginas con secretos de la KGB. Mientras la gente se acercaba. Con el fuego aún encendido, Putin salió y enfrentó a la multitud. Sin ayuda. Les dijo que había guardias armados adentro. Que les dispararían. Logró mentir para salvarse y les dijo a todos que, si entraban, saldrían heridos. La amenaza funcionó. La mochedumbre se dispersó. Esta es la idea que siempre acompaña a Putin. El temor a un alzamiento popular. Vladimir Putin apacigua los temores a través del control absoluto. Así es como se ve el control. En una de las ciudades más ajetreadas del mundo, las calles están vacías para la caravana de Putin. 12 millones de personas simplemente desaparecen durante el día de la investidura de Putin. ¡Vladimir, Vladimirovich, Putin! En mayo, con su grandiosidad usual, Putin asumió la presidencia de Rusia por cuarta vez. Y ganó como siempre lo hace, de un modo arrollador. El mayor oponente de Putin estaba ocupado. El líder de la oposición, Alexei Navalny, había sido arrestado cuando lideraba las protestas en contra del presidente. Esa detención no fue transmitida por la televisión rusa. El 94% de los rusos se informa por televisión. Si no salió en televisión, no sucedió. Putin controla la televisión. No existe la crítica en contra de Vladimir Putin en la televisión rusa. Nada, ni una palabra. Él controla todo en Rusia. Putin tiene autoridad ilimitada. No veo fisuras en su poder. Es capaz de tomar decisiones particulares y rápidas. Nunca había visto un absolutismo como el que hay en Rusia ahora. Todo ese poder ha sido apuntalado por un índice de aprobación espectacular. En algunos momentos ha superado el 80%, según datos de encuestadores estadounidenses. Donald Trump ganó la presidencia. Pero cuando Estados Unidos eligió a Trump, pareció como si Rusia simpatizara con él. La victoria de Trump será una celebración para la humanidad. Hubo brindis por todo Moscú. Por la victoria de Donald Trump. En el parlamento conocido como Duma. En los programas de televisión. Y en los bares. Pero un hombre no parecía sorprendido en absoluto por la victoria de Trump. Solo nosotros creíamos que él iba a ganar. Le encanta atribuirse el éxito, lo que significa que él ganó la elección estadounidense. El hombre es presidente de Rusia y encargado de Estados Unidos al mismo tiempo. En el núcleo de este asunto, hay preguntas muy serias. ¿Vladimir Putin ejerce algún tipo de presión sobre Donald Trump? Eso no lo sabemos. Pero existe una realidad muy clara. La inteligencia estadounidense estableció que Vladimir Putin intervino en las elecciones para ayudar a Donald Trump. El señor Putin no acepta responder estos cuestionamientos. Pero su mano derecha sí lo hizo. La respuesta es muy simple. No. Se humillan ustedes mismos cuando dicen que otro país pudo intervenir en sus comicios. Estados Unidos, un país enorme, el número uno, el más poderoso del mundo. Es simplemente imposible. Llegaremos a la verdad de esto. Pero para hacerlo, debemos regresar a los últimos días del país que Vladimir Putin amó. Creo que en lo más profundo, Putin se sintió muy humillado por el colapso de la Unión Soviética. Porque no fue solo la Unión Soviética, era el imperio ruso. Putin regresó a casa en 1990 a un país que no reconocía. La Unión Soviética había sido transformada por Mikhail Gorbachev y su política de apertura, conocida como Glasnost. Todo fue muy rápido. ¿Big Mac es Big Mac? Coca-Cola es Coca-Cola. Un romance con Occidente. La libertad llegó rápido y expuso la miseria en el mismo corazón del comunismo. A lo largo de la Unión Soviética, cientos de miles de personas comenzaron a exigir democracia e independencia nacional. Una vez más, sucedía lo que Putin más tenía. El alzamiento del pueblo. Y finalmente, el pueblo ganó. Esta noche, en Moscú, en el Kremlin, bajaron la bandera roja de la Unión Soviética e izaron la de Rusia. 300 años de historia borrados. Las instituciones soviéticas, como la KGB, dejaron de existir. Vladimir Putin consideró que la caída de la Unión Soviética fue la tragedia geopolítica más grande del siglo XX. Aquellos traumáticos tiempos cambiaron a Vladimir Putin. se convirtió en político, en alcalde adjunto de su ciudad natal, San Petersburgo. No era un gran empleo, pero Putin tenía grandes sueños. Ordenó la grabación de un documental sobre sí mismo, rara vez visto. Los créditos dicen, presentando a Vladimir Putin en el poder. extrañamente, la banda sonora es del espectáculo de Broadway Cats. Puede que el ambicioso Putin ya estuviera mirando hacia Moscú, porque el pueblo ruso estaba desesperado por un liderazgo fuerte. Con el presidente Boris Yeltsin, la nueva democracia era un desastre. Todo el sistema soviético colapsó. La oligarquía, las personas que se beneficiaban de las obras del comunismo, se volvieron increíblemente ricos. Mercedes Benz vendía más autos en Rusia que en el resto de Europa. pero el pueblo ruso se hundía en la pobreza. Había escasez de alimentos, incluso hambruna. No sé cómo alimentar a mis hijos sin leche. No sé qué es lo que voy a hacer. El presidente Boris Yeltsin estaba a cargo, pero parecía cada vez más inestable. Él bebía. Apenas podía sostenerse. Los rusos comenzaron a pedir un nuevo líder. Estaban hartos de la vergüenza de Yeltsin. Y Vladimir Putin esperaba tras bastidores. Había obtenido un trabajo en la jerarquía del Kremlin. Y escaló posiciones a la velocidad de la luz. De burócrata municipal a superestrella del Kremlin. Se había convertido en primer ministro de facto cuando resultó evidente que se requería un nuevo presidente. Mientras Yeltsin se desmoronaba, se fijaron en Putin porque sabían que Yeltsin podía retirarse sin ir a la cárcel. Boris Yeltsin era notoriamente corrupto, pero los más influyentes del Kremlin querían protegerlo. Así que hicieron un trato. 31 de diciembre de 1999. En un sorpresivo anuncio Boris Yeltsin renunció a su cargo y dejó el poder al primer ministro Vladimir Putin. Justo al inicio del siglo XXI Vladimir Putin se convirtió en presidente de Rusia. Sus primeras palabras fueron y se convirtió en un mundo competitivo y no estamos entre sus líderes. Y de inmediato Putin comenzó a cambiar el país. Se unió a los soldados en la guerra de Chechenia. Les aseguró a los rusos que vendrían tiempos mejores. Creo que tendremos empleo y nos pagarán. El país rápidamente se enamoró de Vladimir Putin. La canción número uno en Rusia se llamaba Un nombre como Putin. Él es muy... Él es un hombre muy hermoso. ¿Ven? Pero la mayor sorpresa fue que Estados Unidos también amaba a Vladimir Putin. El presidente George W. Bush pensó haber encontrado a un amigo. Miré al hombre a los ojos y encontré que era muy directo y confiable. Pude entender cómo es su alma. Incluso Hollywood se enamoró del nuevo presidente ruso. Putin compartió con las estrellas en una cena de caridad. Pero la luna de miel pronto tendría un final a bruto. Fue un agente de la KGB por definición no tiene alma. ¿Qué tal? Me alegra verlo. A continuación cuando Vladimir conoció a Hillary. Es importante recordar cuánto detestaba a Hillary Clinton. El hombre más poderoso del mundo. ¿Cuántas veces dejará su marca? ¿De cuántos modos iluminará el mundo? Ella es la mujer. En el fondo del escándalo que marcó las elecciones presidenciales de 2016 había un viejo rencor. Mi madre, mi heroína y nuestra próxima presidenta, Hillary Clinton. iba más allá de la ideología. Era algo personal. Vladimir Putin no era partidario de Hillary Clinton. Por supuesto que Putin quería que Hillary Clinton perdiera. Él la odiaba. Primer ministro, tenemos muchos problemas. La tensión entre los líderes se incubó durante muchos años. en el 2001 otro líder estadounidense George W. Bush apoyaba a Putin. Pude entender cómo es su alma. Gracias, gracias. Pero durante la campaña presidencial del año 2008 Hillary no fue tan gentil. Él fue agente de la KGB. Por definición no tiene alma. Esto es una pérdida de tiempo, ¿no? Clinton. Hace poco Hillary Clinton dijo que usted como ex agente de la KGB por definición usted no tiene alma. La respuesta de Putin un hombre de estado no se guía por su corazón sino que por su cabeza. Clinton tuvo muchas palabras duras para Putin durante esos años. Es una persona muy arrogante. Debemos defendernos de sus ataques. Es alguien que tomará todo lo que pueda tomar. Pero en el año 2011 la relación llegó a un punto de no retorno. La primavera árabe estaba en su máximo apogeo. Era el tipo de alzamiento popular temido por Putin. Comenzó a verse a sí mismo en Hosni Mubarak. Hosni Mubarak, entonces presidente de Egipto, enfrentaba un juicio. Bashar al-Assad en Siria estaba en las cuerdas. Y el hombre fuerte de Libia, Muammar Gaddafi, tuvo un final terrible. Fue brutalmente asesinado después de rogar por su vida. Puede que Putin temiera que le pasara lo mismo. ¡Putin! ¡Fuera de aquí! 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 Solo unas semanas después, las manifestaciones llegaron a Rusia. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Decenas de miles de personas se reunieron en Moscú en la mayor protesta desde la caída de la Unión Soviética. ¡Fuera de aquí! La gente subía a los postes, salía a las calles, era impactante. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Putin estaba viviendo la misma pesadilla que había soportado en 1989 cuando era un oficial de la KGB destacado en Alemania. ¡Fuera de aquí! ¿Quién tiene el poder aquí? Esta vez, las protestas tocaban las puertas de su país. Y ni siquiera era presidente en ese tiempo. Era el primer ministro, ya que le había entregado el cargo a su socio, Dmitry Medvedev. El invierno se hizo más largo y más frío y las protestas crecieron aún más. ¡Ruera de aquí! Hillary Clinton aprovechó ese clima de euforia en Rusia para sumarse a los manifestantes. ¡Rusia! ¡Sin! ¡Putin! ¡Rusia! ¡Putin! El pueblo ruso, como en todas partes, tiene derecho a ser oído y que sus votos cuenten. Cuando Putin escuchó eso, tal vez recordó cuando Bush hablaba de Saddam Hussein. Quizás lo haya interpretado como vienen por mí. Quizás lo haya interpretado como vienen por mí. quieren arrebatarme el poder, pero ¿qué saben de mi pueblo? Yo decidiré cuando merezcan que su voz sea escuchada. Los rusos tenían muchas razones para estar molestos. En el otoño de 2011 se anunció que Putin se postularía a la presidencia por tercera vez. Eso significaba que podría gobernar Rusia hasta el año 2024. Algunos dijeron, Dios mío, voy a morir con este tipo en el poder. Unos meses después, las elecciones para el parlamento ruso fueron una farsa. Es un fraude electoral. Tenemos serias dudas sobre cómo se hicieron las elecciones. Hillary Clinton dijo que las elecciones fueron fraudulentas. Nunca pensó cuán graves resultarían sus palabras. Estaba contra la pared. ¡Rusia! ¡Putin! ¡Putin! Pero Putin logró darle vuelta a la situación. Responsabilizó a Hillary Clinton de las manifestaciones. Y argumentó que fue ella quien incitó las protestas con sus quejas por las elecciones. Cada vez hay más restricciones en el ejercicio de los derechos fundamentales. Él dijo textualmente, ella envió una señal. ¡Rusia! 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 La estrategia de Putin divino en una victoria. ¡Rusia! ¡Rusia! ganó las elecciones presidenciales. Aunque conteniendo las lágrimas después de una intensa lucha por conservar el poder. Logramos demostrar que nadie puede imponernos nada a nosotros. Puede que haya ganado ese día. Pero Vladimir Putin nunca olvidó a la mujer que lo pateó cuando estaba en el suelo. ¿Crees que intervino en las elecciones de Estados Unidos? ¿Por lo que ocurrió en 2012? Creo que esa es la idea que lo animó a preparar la intervención desde el año 2015. Putin personalmente ordenó una campaña de influencias durante las elecciones de 2016 para favorecer a Trump. Según la CIA, el FBI y la Agencia de Seguridad Nacional. En parte, era una venganza contra Clinton por sus declaraciones y acciones del año 2011. La intervención consistió en una operación sofisticada y multifacética. Un ejército de troles en Internet financiado por millones de dólares lanzaron ataques en contra de la candidatura de Clinton en las redes sociales que incluyeron anuncios en aquellos estados que no habían decidido a quién apoyar. Fueron astutos y vieron que con las redes sociales podían tocar a los estadounidenses. Trece rusos fueron imputados por el fiscal especial Robert Mueller por interferir en las elecciones estadounidenses. Los hackers de élite ligados a la inteligencia de ese país saquearon los e-mails del Comité Nacional Demócrata y de la campaña de Clinton para publicar información que terminó perjudicando a la entonces candidata del Partido Demócrata. Wikileaks reveló un grupo de e-mails e-mails robados. Un problema para la campaña de Clinton. Este es el sueño de Trump hecho realidad. Muchos más rusos fueron acusados por esa operación. Donald Trump se deleitaba con las desgracias de Clinton. Rusia, si me escuchan, espero que puedan encontrar los 30.000 correos electrónicos perdidos. Donald Trump será el presidente número 45 de Estados Unidos. Al final, la elección estadounidense salió como Putin esperaba. Acabo de recibir una llamada de la secretaria Clinton. Hillary Clinton tuvo una actitud muy negativa hacia nuestro país. No sería nada malo llevarnos bien con Rusia. No estaría mal. Por el contrario, el otro candidato, Donald Trump, dijo que buscaría llegar a un acuerdo. Si le gustó a alguien, a mí me gusta, incluso a Putin. ¿A quién preferirías? Este no es el resultado que esperábamos. Hillary Clinton sufrió una de las derrotas más impactantes en la historia de Estados Unidos. Sé cuán decepcionados están porque yo siento lo mismo. En parte, como consecuencia de la supuesta operación de los hackers. Es doloroso y lo será por mucho tiempo. Putin aparentemente se había vengado. Con la ayuda de Dios. Felicitaciones, señor presidente. Y pudo haber logrado más que eso. El presidente número 45. Sería un asunto muy serio que se llegara a comprobar que Donald Trump está comprometido de algún modo. Rusia tendría entonces con qué presionarlo. No estoy sugiriendo que tengo la respuesta a esa pregunta, pero no podemos olvidarlo. A continuación, una prominente figura de la oposición rusa fue asesinada. Cuatro disparos en la espalda. En plena calle a solo cuadras del Kremlin. La historia que Vladimir Putin quisiera que el mundo olvidara. El hombre más poderoso del mundo. El hombre más poderoso del mundo. Era la medianoche del 27 de febrero del año 2015. Un hombre y una mujer caminaban por el puente Bolshoi-Moskorevsky, muy cerca del Kremlin. Un área muy vigilada, repleta de cámaras de seguridad. Con todas esas cámaras, solo este borroso video tomado a gran distancia es el único documento que existe de un crítico momento en la historia reciente de Rusia. Encerrado dentro de un círculo, se ve a un hombre identificado por un canal moscovita como Boris Nemtsov, acompañado de su novia. Nemtsov había encabezado las protestas en Rusia en 2011 y era un conocido líder de la oposición. El canal de televisión dijo que una máquina Quintanieves los tapaba para la cámara. A Nemtsov le dispararon cuatro veces por la espalda y murió. Un prominente líder de la oposición rusa fue asesinado en Moscú. Cuatro tiros por la espalda. En plena calle a cuadras del Kremlin. ¿Quién mató a Boris Nemtsov? Pazorna y tragica y pazorna. Vladimir Putin condenó el asesinato y lo calificó como vergonzoso e imprudente. Cinco chechenos fueron hallados culpables, pero las dudas persisten. El asesinato fue extremadamente profesional. La periodista nacida en Rusia, Julia Yofi, dice que solo un grupo pudo actuar con ese profesionalismo. La novedad en Nemtsov ni siquiera se dio cuenta de que le habían disparado hasta que el auto ya había arrancado. Fue rápido y profesional y nadie tiene ese entrenamiento fuera del gobierno. En 2016, el senador John McCain profundizó la disputa con Putin. Es un matón y un asesino. Un agente de la KGB permitió que mataran a Boris Nemtsov en los alrededores del Kremlin. Es un insulto personal. Es un mal comportamiento para un político. Él es el portavoz de Putin, Dmitry Peskov. No tiene sentido. No hay nada que comentar. El régimen de Putin ha sido acusado de orquestar la muerte de muchos de sus críticos, entre ellos la periodista Anna Politkovskaya y el ex agente de la KGB Alexander Litvinenko. Algunos analistas en Rusia aseguran que hay decenas más como ellos. Pero también están aquellos que sobrevivieron para contarlo. El hombre que se ve en este video de vigilancia en una tienda en Reino Unido es Sergei Skripal, un ex espía ruso. Se mudó aquí a Salisbury, Inglaterra, hace ocho años, después de ser liberado de una prisión en Moscú, donde cumplía condena por vender secretos al M16 británico. En marzo, Skripal y su hija Julia fueron hallados inconscientes en una banca en un centro comercial en Salisbury. La policía concluyó que habían sido envenenados con un agente nervioso de uso militar. Y mientras ambos lograron sobrevivir, las autoridades de Reino Unido culparon directamente a una sola persona. Es trágico que el presidente Putin haya elegido actuar así. Putin restó importancia a las acusaciones. Dijo que eran tonterías. Es una basura irracional. La televisión pro-Kremlin fue aún más lejos y culpó al mismo ex doble gente. La profesión de traidor es la más peligrosa del mundo. Volviendo a la noche del asesinato en el puente de Moscú. ¡Tut, госпodin Putin, ¡scazó! Las acusaciones que relacionan a Putin con el homicidio del líder opositor Nebsov podrían explicarse a partir de las evidencias que Nebsov había acumulado contra el presidente de Rusia. Nebsov iba a revelar información que demostraría la participación de Rusia en el conflicto con Ucrania. Ese reporte se conoció meses después de su asesinato. Pero hubo un reporte publicado por él en el año 2012 que también afectaba la imagen de Putin. Decía que el presidente tenía 43 aviones, 15 helicópteros y 4 yates a su disposición, incluyendo un superyate. Y también están los palacios. El reporte de Nebsov dice que hay 20 palacios presidenciales disponibles para Putin todo el tiempo. Uno de los palacios, conocido por la prensa simplemente como el palacio de Putin, se dice que vale mil millones de dólares. No es verdad. Todas son distorsiones de la realidad. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, dice que los líderes de potencias nucleares como Rusia o Estados Unidos tienen a disposición casas, aviones y helicópteros y que son recursos que proporciona el Estado para que se comuniquen mediante canales seguros. Por supuesto que usa estos vehículos, el avión y las residencias, pero no son de su propiedad. Los rumores sobre su fortuna y los palacios que tendría no son reales, son mentiras. Los rumores de la fortuna de Putin, bueno, algunos son impresionantes. Algunas personas, incluyéndome, creen que él es el hombre más rico del mundo o uno de los más ricos. Bill Browder fue alguna vez el mayor inversionista extranjero en Rusia. Ahora es uno de los más duros críticos de Putin. Hablamos en el año 2015. ¿De verdad crees que Putin es el más rico del mundo? De verdad lo creo y no lo digo porque sí. ¿Puedes estimar su fortuna? ¿200 mil millones? ¿En serio? Yo creo que son 200 mil millones. Eso haría que Putin sea más rico que el hombre que Forbes dice que es el más rico del mundo. Jeff Bezos. Todos esos rumores y acusaciones sobre los supuestos millones de dólares de su fortuna no son ciertos. No crean en eso. No tiene nada. Todas sus posesiones son lo que dijo en su declaración financiera anual. La declaración financiera más reciente de Putin muestra que posee menos de la mitad de una propiedad de media hectárea, un apartamento de 83 metros cuadrados y un graje de 18 metros cuadrados en el cual puede que guarde los vehículos que aparecen en ese mismo documento. Dos sedanes rusos antiguos, un 4x4 ruso y un remolque como este. El documento no detalla cuánto dinero tiene Putin en el banco o en inversiones. El ex oficial de Hacienda de Estados Unidos, Adam Subin, habló con BBC. No estoy en posición de dar cifras, pero puedo decir que supuestamente recibe un salario de Estado de 110 mil dólares al año. Esa no es la declaración precisa de su fortuna. Puede que no sepamos cuánta es la fortuna de Putin, pero sí sabemos esto. Vladimir Putin es notablemente popular en Rusia. ¿Por qué? Lo sabrán cuando regresemos. El hombre más poderoso del mundo. Cuando necesites un descanso de los negocios, ven a Greenview Curaçao y despéjate en nuestros campos de gol. Somos el hombre más poderoso del mundo. También es el más popular. ¡Vladimir Putin! La tasa de aprobación de Vladimir Putin ha llegado hasta el 86% en años recientes. Es una cifra impensable para un presidente estadounidense que se conformaría con un 50%. ¿Cómo alcanzó Putin esos números? En parte porque en Rusia se practica el culto a su personalidad. El líder ruso ha sido fotografiado en distintas actividades. Monta caballos a torso desnudo, encuentra tesoros submarinos antiguos, conduce submarinos hasta el fondo del Mar Negro, vuela aviones, combate incendios forestales. Es ridículo ver un líder mundial de mediana edad cabalgando sin camiseta como Conan el Bárbaro después de una docena de donas. ¿Quién cree que se ve bien? Todo lo que nos parece ridículo sobre Vladimir Putin es muy atractivo en el mundo de los medios que él controla completamente. Quizás la base de la grandeza de Putin es la conocida expresión no importa donde vivas, es la economía estúpida. Después de los años caóticos de Boris Chelsin, Putin estabilizó al país al detener las fluctuaciones del precio del petróleo. Con los nuevos recursos en la economía rusa se elevaron los salarios y se normalizaron los índices en las acciones. Pero a finales del año 2014 la fiesta finalizó. El precio del petróleo cayó y llegaron las sanciones económicas de Occidente. Pero Vladimir Putin supo sortear esas dificultades al disminuir el gasto social, implementar un programa de austeridad, dejar caer el precio del rublo, la moneda local y mantener a raya la inflación. Putin se comportó como un conservador. Hoy Moscú se parece más a Dubái que al Moscú de hace 30 años. Es una transformación increíble. Además de todo esto, su ingrediente secreto, el nacionalismo. Desde el año 2014 y a propósito de una invasión que sacudió al mundo. Las naciones grandes no deben intimidar a las más pequeñas. Putin ha estimulado el nacionalismo entre sus compatriotas. Occidente estaba horrorizado. Es como lo que hizo Hitler en los 30. Creíamos que esos días habían pasado. Pero para los rusos todo parecía muy diferente. Nunca he conocido a un ruso que acepte la idea de que Ucrania es un estado independiente. Por supuesto, muchos ucranianos resintieron la invasión. Pero no los rusos. Ellos lo vieron como el renacimiento de un sentido de poder y destino nacional. Putin les devolvió el orgullo. Rusia nuevamente tiene un gran poder. Aunque los altos índices de aprobación de Putin han caído en algunos momentos, tiene una fórmula aprobada de recuperar el apoyo. El putinismo es un movimiento conservador, antioccidental, pero sobre todo es el renacimiento de una idea del poder nacional. Putin podría decir que hizo que Rusia fuera grande de nuevo. ¿Suena conocido? Haremos que Estados Unidos sea grande de nuevo. como Putin. Trump usó el nacionalismo para conseguir apoyo. Pero muchos creen que él no es Vladimir Putin. Putin tiene más experiencia, es más sutil, astuto y arriesgado. Es como un jugador de póker. Volvió a poner a Rusia en el escenario mundial desde una posición relativamente débil como nunca nadie creyó que lo haría. es una gran hazaña geopolítica. El hombre más poderoso del mundo. Vive una increíble aventura con Greenview Curaçao. A tan solo 10 minutos del aeropuerto y a 5 del mayor centro comercial, relájate en la playa y deja que tu familia disfrute de... de Buenos Aires. El hombre más poderoso del mundo. Estas son mis ideas sobre quién hemos bautizado como el hombre más poderoso del mundo. Primero, quiero explicar el título. Estados Unidos y China en ese mismo sentido son países más poderosos que Rusia. pero el poder del jefe de estado lo determina tanto la fuerza del país como la capacidad que se tenga de ejercer ese poder sin restricciones de otras instituciones, partidos o fuerzas políticas. Si se combinan estos argumentos es fácil determinar por qué Vladimir Putin está en la cima. él creó una línea vertical de mando nunca vista en una nación grande. Como dijo el gran maestro ruso de ajedrez Garry Kasparov un duro crítico de Putin toda la estructura política de Rusia ahora recae en un solo hombre. Cuando el zar murió el proceso por el cual su sucesor su hijo llegaría al poder era conocido. Cuando murió el secretario general del partido comunista el comité y el buro político seleccionaron a su sucesor pero cuando Putin muera ¿qué pasará? Nadie lo sabe. Para entender a Putin hay que entender a Rusia. Los últimos 100 años ese país ha visto revoluciones guerras comunismo pobreza y colapso. En solo dos décadas Vladimir Putin trajo estabilidad a su país y gracias al alza del precio del petróleo se incrementó la calidad de vida y aumentó su prominencia en el mundo. Larga vida a Rusia. Los rusos tienen un gran orgullo nacional. Después de todo Rusia es el país más grande del planeta. Es 48 veces más grande que Alemania. Está compuesto por 11 usos horarios y forma parte de Europa, Asia y Medio Oriente. Ancía ocupar un lugar prominente en el escenario mundial. Y después de la extraña cumbre de Helsinki Putin parece haber alcanzado esa meta y quizás mucho más. Pero ¿qué ganó Estados Unidos en esa reunión? En la conferencia de prensa posterior a la cumbre Donald Trump ofreció la que quizá fue la actuación más vergonzosa que yo haya visto o leído de un presidente estadounidense. Sus ridículos esfuerzos por omitir esos nuevos errores lo hicieron ver aún más absurdo. La oración debió ser no veo ninguna razón por la que no debía ser Rusia. Es una doble negación. Pero lo que quedó oculto tras su desastrosa y humillante presentación es otra rama en su discurso sobre Rusia. Donald Trump siempre dijo que tener mejores relaciones con Rusia sería algo bueno. ¿No sería excelente si nos lleváramos bien con Rusia? ¿No sería bueno? En esto no está solo. Barack Obama y Hillary Clinton aceptaron la idea de renovar las relaciones con Rusia. ¿Qué tal? Me alegra verlo. Fue uno de los muchos esfuerzos de reconciliación incluyendo el de George W. Bush. Rusia no es el enemigo de Estados Unidos. Pero cada intento de acercamiento fracasó. Es hora de reconocer que Rusia no está dispuesta a integrar el sistema de orden internacional que Estados Unidos construyó. Quiere debilitar ese sistema. Mientras busca desestabilizar Occidente parece entender las vulnerabilidades de las sociedades libres, sus divisiones internas, las discordias y su apertura. Él entiende la fragilidad de la Unión Europea y la OTAN y de las ideas como la integridad y la diversidad. en otras palabras Vladimir Putin no se entiende muy bien. La pregunta es si nosotros o si Donald Trump realmente lo entiende a él.